La noche está tan bella, todo es silencio y palma, se nos deleitan alma, con luz de las estrellas. La luna cantorosa se filtra en el jardín, con luz de las estrellas. La luna cantorosa se filtra en el jardín, con luz de las estrellas. La luna cantorosa se filtra en el jardín, quisiera ser la brisa, quisiera ser el jardín, contemplar tu sonrisa, ser rosas en el jardín, ser la noche callada de misterio sin fin. La luna cantorosa se filtra en el jardín, la luna cantorosa se filtra en el jardín, con luz de las estrellas. La luna cantorosa se filtra en el jardín, con luz de las estrellas. La luna cantorosa se filtra en el jardín, con luz de las estrellas. La luna cantorosa se filtra en el jardín,